Bueno, vamos a irnos a Bernal. Ayer nos confirmaba el jefe de gabinete que las ferias están habilitadas siempre y cuando se respeten los protocolos que ya conocemos, distancia social, uso de barbijos, que no estén concentradas más de 10 personas en un espacio reducido. Vamos a ver cuál es la situación allí. Pablo Bernini está allí en Bernal. Hola, Pau. Estamos en una feria histórica acá en Bernal, que todo el mundo en la zona la conoce. Una feria que hace muchos años que trabaja en la zona. Bueno, estas ferias son las ferias autorizadas por el gobierno, son las ferias al aire libre, las ferias de barrio, esas ferias que representan a cada localidad. Les voy a decir, esta feria hoy está hasta acá, restringida por patrulleros urbanos. Yo me saco el auricular porque tengo la vuelta, tal vez me la pueden quitar. Los patrulleros no permiten que los puestos pasen de esta línea. Están también poniendo conos y fajas para que la gente no pase más allá. Porque esta feria cruzaba este puente que ustedes pueden ver y llegaba al otro lado. Bueno, ¿qué pasa? La municipalidad, para que la feria no se extienda, ¿qué hace? Cerró un poco el predio. Y esto hace que los puesteros estén aún más juntos. Pau. Esto es lo que ellos no quieren. Ahí te corregimos el retorno, te decimos para que puedas poderte el auricular. Decirnos si está ok. Escucho perfecto ahora. Perfecto, ahí estamos bien. Estoy escuchando perfecto. Vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con los puesteros. No hablemos nosotros, hablemos directamente con ellos, que son los que realmente saben cuál es la situación. Esta feria es muy concurrida. Esta feria es una feria muy representativa para los vecinos. Es domingo a la mañana, hay gente, pero la gran cantidad de gente viene al mediodía. O sea, es decir, la feria abre a las ocho y media de la mañana y paulativa nuevamente empieza a llenarse de gente. ¿Cuánto hace que trabaja en la feria? Y ahora casi cuatro años acá, en esta zona. ¿Cuatro años en esta zona? De que se abrió acá esta zona, sí. Y bueno, resulta que nos daban todos los permisos, ¿viste? Y teníamos que venir. Sí, hoy resulta que vinimos a las seis de la mañana y nos encontramos con esto. ¿Con esto de que de alguna manera les limitaron el lugar? Claro, nos hicieron un límite, nos arrinconaron a todos y bueno, nos daban a dos metros a cada gente, a cada persona. Y no tenemos lugar y la gente se encima mucho. Y es peor porque nosotros queremos espacio para poder trabajar. La gente que trabaja quiere espacio, justamente. Y tal vez las medidas protocolares para respetar por el COVID hace que sean contraproducentes. Esto es lo que están diciendo los puestos. O sea, ¿qué vende, señor? Y ropa, ropa usada, ropa semi nueva alguna. Muéstrame algo y cuénteme un precio, a ver. Esto, por ejemplo, esto es 600 pesos. 600 pesos, muéstrame lo cual. Esta. Mirá, 600 pesos. Un saquito... Que vale mil pesos. Vale mil pesos por lo menos. Vos te van a otro lado, sale mil pesos. Y después tenés otro saquito también, ¿ves? 900, mil están. Y acá lo vendemos a 400, 500 pesos. ¿Te piden rebajas? Y sí, y encima eso. Ahí tenemos que pichulearla, como quien dice, el refrán. Y así hay que remarla. Vamos a avanzar en la feria. Esta feria tiene de todo, los diferentes rubros. ¿Qué importante es cuando viene una persona a tocarnos el timbre de nuestras casas y nos pide cosas? Pensad en esto. Porque muchas veces, cuando nos piden ropa, cuando nos piden cosas, estamos generando que puedan trabajar. Si ustedes tienen cosas en sus casas, tráiganlas, dénselas, porque ellos pueden venderle. Y como les dicen, de ellos comen. Bueno, miren esto. Tenemos puestos que vamos a ir recorriendo. Pero la municipalidad lo que hizo fue, de alguna manera, Paula Santi, ponerlos en un corralito. Y este corralito es lo que los está encimando, de alguna manera. Y sí, porque toda la gente que está de aquel lado, las chicas de acá, poner hasta ahí. Y se tiene que amontonar con la otra gente que ya tenía el puesto del otro lado. O sea, que las medidas protocolares, las que te tienen que cuidar, te están perjudicando. Claro. Es como que digan, el pobre que se cague. Se contagia, se contagia. Y no es así. Todos necesitan laburar. Concretamente tienen que extender los espacios para que entre puesto y puesto tienen que haber más lugar. Porque no son ellos los que se ponen juntitos. Es la municipalidad. Claro. Esa feria ocupaba más espacio. Y ahora, dentro de las medidas del protocolo COVID, lo que hicieron fue, en vez de, en esos espacios, debemos delimitarlos, pero que tengan más lugar entre uno y otro puesto, correrlos a todos y ponerlos más juntos. O sea, lo contrario de lo que había que hacer. Los acorralaron. Les hicieron un corralito y le dijeron, todos los puestos acá, en este lugar. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ellos pueden extenderse y tener más lugar entre puesto y puesto. Y de esta manera, cuando la gente viene a comprar, no amontonarse. Esta gente necesita trabajar. No se quiere contagiar. Y claro, la pelea después con el puestero que estaba acá. Yo estaba del otro lado, tengo que venir acá, y el que estaba acá me reclama su lugar. Ah, claro. Y claro, pelea de pobre con pobre después. Y eso lo organiza el municipio. ¿Cómo es, Pau? ¿Y eso quién lo organiza? No, eso lo manda la gente del municipio a poner un límite, digamos. Pero si ya estaba la feria, estaba al otro lado. ¿Por qué no se acordaron antes de hacer un límite? Cuando empezaron a hacer y decir, hasta acá, más allá no avancen. Qué gran verdad. Estas son las denuncias de la gente. Muchas veces los municipios tratan, los municipios tratan de que se cumplan los protocolos. Pero los protocolos, las reglas después de los municipios, perjudican a quienes, a los laburantes, a los que tienen que venir a ganarse el pan de todos los días. ¿Qué están diciendo ellos? Extiendan el predio. Hay lugar, Pau, hay muchísimo lugar. Esta feria es una feria que antes ocupaba el doble o el triple. Entonces ahora, que es cuando más se necesita trabajar, es cuando los acorralaron. Y los que estaban en otro lugar tienen que venir acá a pelearse con los que estaban ya instalados en estos lugares. Estas peleas de pobres contra pobres no tienen que existir. Al contrario, tenemos que apoyar estas ferias al aire libre. Y hay que ayudar, de alguna manera, a que la distancia se pueda mantener. Es lo que está pasando en esta feria que hay de todo. Miren, no sé por dónde caminar, pero hay de todo. Los rubros son muchísimos. Y miren cómo se cuidan todos. Con barbijo. Eso te iba a decir. ¿Te estás cuidando con barbijo? ¿Te estás cuidando con máscara? Con todo. No me quiero desarmar, sí. ¿Qué vendés? Tengo lencería que cerró el negocio. Vamos al otro puesto. A ver, pará. Estamos muy lejos. Vamos al puesto de ella. Vení. Vamos al puesto de ella. ¿Sabes qué es? Perdónenme, pero la caña está muy larga. Te veo que te tenés barbijo. Tenés máscara. ¿Qué vendés? Lencería. Lencería que cerró el negocio. Y bueno, ahora trabajo de limpieza y vengo a liquidar lo que pueda. Ah, ¿cerraste el negocio? Sí, la tuve que cerrar, sí. Y bueno, es así. ¿Tenías un negocio dónde? En Huilde. No en el centro, pero bueno, con mucho esfuerzo. Pero bueno, y ahora estoy liquidando lo que me quedó, lo que tengo. Contanos qué te quedó. Tenés el momento, ¿sabés qué? De hacer propaganda para lo que te quedó. Liquidación para todos, lencería. Contame qué hay. No, tengo conjuntos de Andresa, de Lodi. Mostrame, vení. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué hay? Estuve un poquito... Pero bueno, los líquidos... Hay que ayudarlas. Ya está bien. A ver, ¿esto de qué son? Yo tengo un poquito de mallitas. Estos son todos de Andresa. Conjuntos de Andresa. Mallitas de Andresa, de Lodi. Bueno, medias. Y después algo que tenés así, que te quedó ropa así, más o menos nueva. También vender medias. Medias de cocot. ¿Cuánto sale un par de medias? Ya tengo 150, están arriba. 150, te las compro. Te quiero decir que las que sacó pagaron como 600 pesos. Sí. ¿Cuánto están esas medias en un local? Yo estoy liquidando. 150 las líquido. ¿Vos 150? Sí, porque igual muchos tampoco no te pagan. Pero sí. Bueno, los conjuntos son 1.500 y puedo menos, pero bueno. ¿1.500 es un conjunto? Sí, está arriba de los 2.000. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno. ¿Qué sé yo? No sé. Uno trata de llevarse el mango que sea para... ¿Tú vas a ir a la feria? No, ya hace casi 3 años que estoy. Sí. No, no hace mucho. Hace... Sí, hace 3 años. ¿3 años que está en la feria? Sí, porque la pandemia no vinimos. La pandemia no se trabajó. Ahora retomamos un poco. Siempre con esos miedos, los cuidados. Y ya hacía un año y pico que... Sí, más o menos un año y medio que estaba. Sí, sí, sí. Ya más o menos casi 2 años y medio, 3. Sí, sí. ¿Y si paga el puesto, Paula? ¿Cómo es? ¿Te paga el puesto? No, no se paga. No. Ah, mira. Yo ya tengo un minuto de sitio allá y ahora nos pasaron para acá. Y bueno. ¿Qué opinás con esto que los hayan hecho como un corralito? Yo creo que estamos, no sé, me parece que tendríamos que estar como estábamos antes, como un poquito más. Ahora es como que nos juntaron mucho. Esta es una denuncia que hacen todos los puesteros. Gracias. ¿Cómo se nos juntaron? Es raro. Ahora sí se juntaron muchísimo. Para mí... Es raro porque la municipalidad intentando, la municipalidad intentando tenerlos a todos en un corral, en un predio, lo que hace es que los puestos estén uno al lado del otro. Esta mujer tenía el puesto del otro lado. ¿Por qué no dejarla del otro lado? Si del otro lado está completamente vacío. Es una locura. Muchas veces los protocolos o las reglas a seguir no se piensan y perjudican a quién, al laburante, al trabajador. ¿Qué vende, señor? No, no, yo nada. ¿Vino a comprar? Sí. Ah, estaba ahí escuchando, estaba como mirando la tele en vivo. No, estaba ahí mirando. Bueno, Paula, vamos a volver un ratito. Uno de los que vino a comprar. Para seguir escuchando testimonios. Vamos a recorrer estas ferias. Sí, sí. Estas ferias, recordemos, están autorizadas. Es una oportunidad de trabajo para mucha gente, pero también una oportunidad de poder comprar algunas cosas para muchísima otra, ¿no? Porque hay otros precios, hay muchas cosas usadas. Respetando los protocolos se pueden hacer, esto ya está claro, lo ha confirmado la ministra Frédéric, también el jefe de gabinete bonaerense. Lo importante es que desde los municipios puedan adecuar todo para que sea lo más segura posible. Todos los puesteros de esta feria rezaban para que no llueva, para que no sea hostil el clima. Porque ellos están trabajando una vez a la semana y necesitan que el clima los acompañe. Así que este sol para ellos es bendición porque permite que la gente pueda venir y que ellos puedan trabajar. Otra de las cosas que les quiero decir es estas ferias habilitadas al aire libre, vos dijiste, están habilitadas siempre y cuando cumplan los protocolos. Los protocolos que pone quiénes. Cada municipio. Cada municipio pone protocolos. ¿Y qué pasa? Muchas veces son cuestionados por los puesteros. ¿Camines por donde camines acá en la feria? ¿Camines por donde camines se acercan y me dicen, Paula, nosotros estábamos en predios más grandes, ahora estamos acorralados. Hay de todo en esta feria. Quiero mostrarles acá, ¿cómo era tu nombre? Con José estuve hablando mucho porque me estuvo mostrando qué vende. Y primero vamos a mostrar, ¿qué vende José? Mesa. Mostrame cómo se abre, cómo se cierra todo, cómo me la vendiste. Banco se cierra, es todo rematible. ¿Esto es bueno? Está buena esa mesa. Mirá, está buena la llevada a cualquier lado, ahora que te puedes reunir en la plaza. ¿Cuánto hace que vendes esto? Acá hace tres años. Tres años. ¿Siempre armaste cuántas mesas? Sí, estaba armando siete, ocho, hasta nueve de largo. Miren, miren esto, a ver. Ahora cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco mesas pudo armar hoy José. Él armaba hasta siete. Hasta siete u ocho. ¿Pero hoy qué pasó? No, dos metros me daba. Dos metros. Sí, señora. Ah, no pierda la venta, no pierda la venta. Mil doscientos, exacto, la redonda se abran. Mil doscientos, ¿le parece caro o barato? No, vale caro las maderas. ¿Así que está barato entonces? Sí, barato. ¿Y esto está firme o no está firme? Sí, sí, sí. Yo tengo estas. ¿Sí? Son firmes. No, vale, está para el hombre. ¿Y qué hace, señora? ¿La pinta, la barniza? No, es para mí, para tomar el té. ¿Pero la barniza, digo, la pinta, algo o la deja así? No, así nomás. Así nomás. ¿Usted me aconseja que me la lleve? Sí, mi amor, cómo no, con mucho gusto usted llévatela. Yo tengo. ¿Usted tiene una ya? Barata. ¿Viene siempre a la feria? Sí, vengo a vender porque necesito trabajar. Todo necesito. ¿Viene a vender? Sí, vengo a vender. ¿También viene a comprar? Y compro algunas cosas porque yo con mi jubilación no voy a ninguna parte. Entonces trato de poder sobrevivir con eso. ¿Cuánto hace que viene a la feria? Yo hace 18 años que trabajo en la feria. ¿18 años por lo menos que está en la feria? Acá no, trabajé en otra feria, acá hace poco. Acá no, pero trabajé en una feria. Acá hace poco que vengo. Voy y vengo. Va de feria en feria. Y escúcheme, ¿esta feria hoy está mucho más amontonada que otras veces? Porque cuando estábamos allá estábamos distanciados, ahora estamos muy amontonadas. Yo creo que hicieron un error de sacar a la gente. Porque la gente acá todos son que trabajan, ¿no? Ninguno hace problemas, no pelean, no hacen nada, no toman, no. Eso está mal. ¿Por qué? Lo sacaron de allá, ya estábamos bien distanciados, ahora estamos como conejitos de la India. Todos juntitos. Paula, preguntarle a ver quién fue la persona que les dijo que se tenía que juntar ahí. Tenemos que cuidarnos, pero yo también sobrevivo porque la jubilación hay que pagar impuestos, hay que comer, los remedios y todo. Si uno no vende, ¿con qué come? No come. Acá venimos todos a trabajar. Venga, mirá. ¿Quiénes fueron los que les dieron estos dos metros a cada puesto? La municipalidad. ¿Vino gente de la municipalidad? ¿Qué es Quilmes eso? ¿A qué hora? A la mañana y seis y media estaban acá. ¿Seis y media ya estaban acá? ¿Qué municipalidad es? De Quilmes, Quilmes, Municipalidad de Quilmes. Y yo vine seis menos veinte de la mañana para tener el lugar que siempre tuve. Y nos dijeron dos metros más. Así que el que tenía, vamos, gracias José, el que tenía cinco metros hoy tiene que estar compartiéndolo con otra persona. Dos metros. ¿Todos los puesteros cuentan lo mismo? No, sí, porque nos achicaron los puestos. Me voy para aquel lado. Me voy para aquel lado, ¿sabés para qué? Para que el camarógrafo también muestre lo que se vende acá. Me interesa que muestre lo que se vende porque también de alguna manera a esta gente hay que hacerle publicidad, hay que visibilizarlos. Están todos trabajando. Y nosotros acá todos los días no venimos todos los días. Venimos una vez los domingos, con esto lo rebuscamos. Para que vean lo que nosotros hacemos. No tenemos laburo, tenemos que buscarnos para el plato de comida de nuestros hijos. ¿Qué más queremos? El gobierno nos lo dan ayudas y pienso que con el tema de la pandemia vamos a comer, nosotros lo encerramos, no, no es así. Queremos una solución para nosotros también. ¿De qué hora a qué hora se trabaja acá? De ocho a la mañana a dos de la tarde. No, a tres. A dos de la tarde. ¿A tres no era? No. Acá nos pusieron el horario de que se armara de ocho a una, se puede estar. A las tres de la tarde antes no íbamos, ahora a una de la tarde tenés que estar levantando. Y antes se podía andar. Vos podés ver lo que uno está vendiendo. Entonces aquí tenés que salir a robar para poder comer, no. No, nosotros nos buscamos el plato de comida de la casa dignamente porque venimos a vender un trapo que mucha gente capaz que no lo tiene para comprar. ¿Y a qué hora empieza a venir la gente a la feria? Nosotros acá venimos a las seis y media de la mañana. No, 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 la gente que viene a comprar. Usted viene... Acá la gente empieza a ver nueve, nueve y media, más o menos. A ver, entendamos esto, nueve, diez, once, doce, una, en cuatro horas tienen que vender y tienen que una vez a la semana, que es la que trabajan, Paula, tienen que juntar la plata para comer todo el resto de la semana una familia. ¿Cómo te integra a tu familia? Somos yo, ella, mi señora, mi cuatro acá y la amiga, somos cuatro en la casa. Cuatro, ¿y vos laburás en la feria una sola vez a la semana? Juntando con un carro, juntando lo que vos ves acá, lo juntan en la calle porque la gente te lo da. Mostrame algo que te haya dado a la gente que esté en estado. Es importante remarcar que las cosas que se tienen que dar, se tienen que dar en buen estado. No demos lo roto, no demos lo que está para tirar. A veces me dan zapatos en la calle, como fuera de esos zapatos. Vamos a chumiar a ver los zapatos. A ver. Esto, me dan esto así. ¿Cuántos salen? Esto es 300 pesos acá. Dale, 300 pesos. Después tengo conjuntitos así que mandan a la gente en la calle. ¿Qué número es? 37, no. 37, 38. ¿Cuánto calzás, Paula? 37. Se lo regalamos, se lo regalamos. No, escuchá lo que está diciendo este chico. ¿Cómo te llamás? Te lo regalamos, dice Jonathan, de ninguna manera. A ver, me emociona escuchar estas cosas. Te lo regalamos, dice. ¿Por qué? Porque la generosidad, la solidaridad de la gente va más allá. Estás trabajando. Le va a quedar bien para el canal. ¿Puedo decir que va a quedar bien en el canal, Paula? Y sí, aparte son altas, me viene bien a mí. Esto te lo da la gente. La gente te lo da esto. Lo que uno puede decir acá, que uno gana un plato de comida, esto te lo da la gente. Que sabe que vos te vas y te manda hablando, no te vas a robar de nada a nadie. Te lo ganás trabajando en la calle, porque trabajar con un carro no es ninguna deshonra. Es un trabajo. Porque no estás sacando nada a nadie. Levantar una botella de la calle no es ninguna deshonra. Esto es un trabajo. Para nosotros es un trabajo. ¿Necesitarían que sean más días los que se trabaja en la feria? No, nosotros también nos conformamos, pero que no nos amontonen como estamos todos juntos así. Porque estamos como animales. ¿Cómo? Estamos como animales. ¿Sos de otro puesto? ¿De qué puesto? Mirá cómo la gente, todos los puestos tienen el mismo reclamo. La verdad, estamos todos muy amontonados. Parecemos animales. La verdad, parecemos todos animales. ¿Los acorralaron acá? Claro, nosotros ocupábamos mucho espacio. Nosotros teníamos más lugar. Podríamos estar más separados todos. Ahora no, ahora tenemos que estar uno encima del otro. ¿Por qué? O sea, que el que tenía cinco metros, ahora tiene dos. ¿Y si tiene uno y medio? Claro, porque los puestos antes tenían cinco metros. Pero ahora le tuvieron que dar a alguno que vino del otro lado del predio. Entonces, en un puesto, ahora hay dos. Claro, sí. Deja de gritarlo, ve que si no te llevo el micrófono, no te vamos a escuchar. Yo tenía mi puesto arriba del puente. Tenía como seis metros de largo, de lo poquito, para hacer todo en fila, como ellos nos mandan a hacer. Acá venimos, tenemos que venir a las cinco de la mañana, pero no nos propuso. No, porque este es mío, porque este es el otro. No es así. No es así. Todos queremos laburar. Hoy temprano, hoy temprano llegamos, uno de los municipales, estamos armando el cerro, sacarnos con las cosas. ¿Qué necesidad? Venía a hablar de lo bien, y el chaval empezó a rebelarse y bueno. ¿Le tiraron las cosas? No, no, lo tiraron, no lo dejaban armar, lo dejaron en el poste del boludo que está allá. Y al final lo toman de pelotudo y no somos ningún boludo, no somos ningún chorro. Venimos a laburar dineramente, como somos, tenemos que ser. Si salimos, salimos, hacemos las cosas bien. ¿Qué quiere el gobierno? Que sigamos haciendo las cosas como están. Qué importante escuchar la palabra de todos ellos, son laburantes. Gracias, chicos. Son laburantes, son la gente que necesita trabajar y que lo está haciendo con todos los protocolos. No vi un cuestero, no vi una persona sin barbijo, no vi puesto que no tenga alcohol en gel. Es importante mostrar. Gracias, ¿eh? Vamos a avanzar. Hola. 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 Y ropa. Acá tenemos... Sí. No, te quería consultar. Ellos ahí el espacio, lo tienen que arreglar con la municipalidad, le pagan algo a la municipalidad, le pagan otra gente, los tienen que pagar por jornada. ¿Cómo funciona? Esto es así. Ahora se lo vamos a preguntar, pero esta feria ocupaba el doble, esta feria tenía el doble de predios. ¿Qué hizo la municipalidad? Empezó a vallar los límites. Fui a hablar con los coordinadores que están acá del municipio de Quilmes y lo que me dicen es, para nosotros el protocolo está bien, la feria tiene que tener un principio y un fin y estar dentro de un marco. Entonces yo les digo, pero en el marco, donde había 20, ahora hay 40, ¿no les parece que deberían agrandar este corral, sacar estos vallados? No, 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 para nosotros está bien. ¿Qué dicen los puesteros? Si nosotros nos amontonamos, nos van a cerrar las ferias, pero no nos queda otra, porque donde yo tenía antes 6 metros, ahora tengo 2, porque tuve que darle a 2 puestos que vienen del otro lado. Este es el gran problema acá. Y acá tenemos... Hola chicas, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Qué vendés? Ropa. ¿Ropa? ¿Dónde está tu ropa? A ver, ¿qué tal? Ella es la fanática, ella es la fanática que nos vino a buscar a TN, quería hablar, ¿no es cierto? ¿Nos viste hoy? Sí, lo sigo desde siempre. ¿Cuánto haces que estás acá en la feria? Hace 2 meses más o menos. ¿2 meses? ¿Por qué? ¿De qué trabajabas antes? En el indumentario también, pero como no está resultando mucho, entonces tuvimos que recurrir a esto. ¿Dónde trabajabas antes? En Quilmes, en el local familiar de mi mamá. Ah, ¿tenías un local? ¿Lo tuvieron que cerrar? No, pero la verdad que no nos alcanza para vivir con el local solo, no hay muchas ventas. ¿Y acá en la feria se trabaja más? ¿Cómo es? Sí, algo más llevas. Con eso suscetamos también. A ver, ¿qué vendés? Mostranos qué vendés, a ver. Sí. ¿Qué vendés? A ver, vamos a pasar. Hola. Hola, hola. Ellas también quieren salir. ¿Cómo les va? Saluden. Hola. Ahí están todos los chicos que vienen con los padres a comprar o que están en la feria. Es una feria muy familiar. Entonces, ¿qué vendés? Contame. ¿110 pesos? No. ¿100 pesos? Sí, todo nuevo. Este 400, por ejemplo. 400. El cartel fundamental. Todo nuevo. ¿Por qué? Porque acá hay mucha gente, como nos contaban, que van buscando ropa usada por las casas. Entonces, este cartel, de alguna manera, hace diferente al puesto o a la ropa. Claro, porque a veces nos preguntan por qué es tan caro y vos le tenés que decir que es nuevo. ¿Por qué es tan caro o qué? A ver, lo más caro que tengas. Lo más caro ya lo vendí, era 500. 500 pesos lo más caro. Un busito de lana. 500 pesos. ¿Lo vendiste hoy? Sí, recién. ¿Estás contenta? Sí. Escuchame, ¿a qué hora tienen que levantar el puesto? Creo que a la una. A la una que hay que levantar ya. ¿Viste gente sin barbijo, gente que no se esté cuidando? No, no mucho. La verdad, ahora se están cuidando todos. Antes no tanto, pero ahora sí están todos con barbijo, con alcohol y todo. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, gracias, ¿eh? Gracias. Es muy, mucho la gente, es mucha, Paula, la gente que nos viene a pedir a hablar. Nosotros estábamos en nuestro puesto y viene esta chica Sofía. Yo quiero hablar para TN, quiero contarles, quiero decirles la importancia de la feria, la importancia de trabajar. Esto de que hayan habilitado las ferias al aire libre para ellos es importantísimo, porque pueden trabajar. Ahora bien, estos protocolos tienen que ser revisados por cada municipio. Tienen que beneficiar a la gente para que trabaje y para que se jude, para que no se contagie. Es, si la feria ocupaba un predio mucho más grande, se supone que se puede tener más distancia, que la gente no se agolpa para ver las cosas, que es mucho mejor. ¿No se entiende esta medida que han tomado de poder achicarlo? Ojalá que para el próximo domingo lo puedan reevaluar, ¿no? Mira esto, mira esto, Paula. Mira, mira el pasillito entre puesto y puesto. Claro. No los han dejado. Mira lo que es esto. No podés ni... O sea, a ver, mira. Mira cómo pasás entre puesto y puesto. Esto es lo que ellos están de alguna manera. Mira el otro puesto. Lo que están pidiendo es esto. No hay espacio por los protocolos de la municipalidad. Porque si vos tenés dos personas que miran una manta, en esa manta no puede haber más gente mirando. Se puede hacer, porque por lo que vos decís, el espacio está, de hecho estaba hasta el fin de semana pasado, ¿no? Un lugar que es la fuente de ingreso para muchísima gente, pero también es la posibilidad para muchos otros de acceder a un buzo, a una zapatilla, a una mesa, a diferentes cosas. ¿Sabés cómo se la llama esa feria? Los propios vecinos, ¿cómo la llaman? La Feria de los Pobres. ¿Cómo? La Feria de los Pobres. Así la llaman los propios vecinos. Estaba viendo recién algunas organizaciones que trabajan en la zona. Está bueno que pueda funcionar, está bueno que pueda funcionar con cuidado, que se los cuide a los feriantes y a la gente que va allí. Quiero que enfoques a los puesteros, a la gente. Nadie está sin tapabocas. Todo puesto tiene alcohol en gel. Los protocolos se cumplen todos, individuales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el municipio? Tomó la decisión. Quiero, el camarógrafo me va a matar, pero mira, vamos a ser rápidos, vení. Quiero mostrarles este pasillo. Bueno, esta es la Feria de Bernal. Todo el mundo con tapabocas, todos tienen su alcohol en gel. Ahora, en este momento, sí, hay mucha más gente que a la mañana. Pero miren esto, acá estamos llegando al final del pasillo. Y en el final del pasillo, Santi y Paula, mirá la cantidad de predio, de espacio verde que tenemos. Lo que están diciendo los puesteros es, ¿por qué tenemos que estar en este corralito? ¿Por qué, si podemos nosotros estar en todo este espacio, sí? Incluso sigue más allá del puente. Y podrían los puestos tener realmente distanciamiento. Esto es lo que están cuestionando una y otra vez la gente que necesita trabajar. ¿Por qué? Porque están obligados, al estar en este corralito, a estar uno al lado del otro. Entonces, realmente hay que resaltar cómo todo el mundo está tomando sus propios protocolos. Barbijo, distancia, alcohol. Pero, sí o sí, tienen que estar todos atrás de esto. Mirá, mirá, Tano, vení. Quiero mostrar esto, que no lo había visto. Atrás de esto. Este es el límite de la feria. Y esto lo pone el municipio. Y no te podés pasar porque tenés patrullas urbanas. Entonces, realmente estos protocolos son los que realmente hay que analizar. ¿Sirven? ¿Sirve que la gente esté amontonados todos en un mismo predio? Bueno, la verdad es que este es lo que venimos y venimos resaltando en esta feria. ¿Ferretería? Mini, mini. ¿Mini ferretería? Mini ferretería. ¿Los precios? Más barato con la ferretería del barrio. Más barato. Más barato. A ver, decime un ejemplo. Dame un ejemplo. En la ferretería no encontrá la oferta de tres discos de corte por 200 pesos. Ah, pensé que eran CDs. Perdóname. No, no. Qué poca ferretería tiene. Pocca ferretería. La ferretería, pensé que era un polirrubro. Dije, tendrá algún disco de One Direction. Estos son discos de... De corte. De corte. ¿Cuánto están estos tres discos? Se le dice Chapo o Marín de Fierro. Ok, ¿y cuánto están? Bueno, esos tres, 200 pesos. ¿200 pesos? Que en la ferretería no los conseguí. ¿Cuánto están en una ferretería? ¿Sabés cuál es el problema que yo le digo a la gente? Se encarece el producto en la ferretería, pero ¿por qué? Porque a lo mejor el tipo tiene que alquilar, pagar impuestos. Si tiene un empleado, tiene que pagarle el sueldo. Y el sueldo del empleado sale de la herramienta que tiene el tipo. Así que las ferias sirven. ¿Eh? Las ferias sirven. Para buscar precio. ¿Y sabe por qué se armó el quilombo la otra vez? ¿Qué quilombo se armó? ¿Hace dos domingos atrás? ¿Qué pasó? Que por eso se armó que salió todo en la televisión. Porque hace dos domingos estaba cerrado Domínico. Entonces esa gente se vino acá a comprar acá. Por eso se armó. Si no, nosotros mantenemos la distancia. Se vino toda esa gente acá. Así que los videos, los videos que nosotros veíamos de esta feria hace unos días dicen que estaban cerrados los negocios y la feria de Domínico. Claro, por eso estaba estallada hace un par de semana. Esta feria es muy concurrida por la gente de Bernal, pero también por la gente de los otros barrios. Es una feria de ropa usada. Quien tiene cosas nuevas pone el cartel de cosas nuevas. Y nosotros les vamos a mostrar a ustedes la gente. Les vamos a mostrar a ustedes los puesteros. Todos, absolutamente todos. ¿Todos con tapabocas? Sí, sí, todos con tapabocas. ¿Tienen alcohol en gel? Sí, sí. Tenemos todos. O sea, que ustedes se están cuidando. Ahora, ¿qué pasa con estar todos adentro de este corralito? Y ya teníamos el puesto allá, obvio. Y acá lo montó nada más. ¿Vos dónde tenías el puesto? Allá arriba. ¿En el puente? Sí. O sea, este no es tu lugar. No, este es mi lugar. Este lo acomodaron ellos. ¿Y tuviste que hacerte a los codazos con otro que sí ocupaba este lugar? No, no, porque vinieron al municipio y lo pusieron a acomodar. Lo pusieron a acomodar, sí, para cada uno de esos sectores. ¿Qué pasa con los clientes que te identificaban en aquel lugar? Vienen para acá, buscan igual. ¿Te buscan? Sí, buscan igual. ¿Cómo es tu nombre? Luis. ¿Qué vendes, Luis? Y vendo de todo. ¿Cuál es tu puesto? A ver. Vendo ropa. ¿Ropa? Allá vemos zapatos. Zapatos, sí. Zapatos, todo un poco. ¿Un polirubro? Sí, un polirubro. ¿Cuánto hace que trabajas esto? Hace tres años. ¿Tres años en esta feria? En esta feria, sí. Tres años. ¿Se necesita la feria? Hoy están habilitadas todas las ferias al aire libre. ¿Se necesitan? Sí, se necesita porque si no, no llega el fin de mes. Si dejamos de venir a la feria, no tenemos que pagar de comer a la familia. ¿Cuánto podés hacer en un día? Y 5.000, 6.000 pesos. ¿Y eso alcanza para toda la semana? Sí, más o menos, sí. Cuidando la plata. Gracias, ¿eh? Gracias. Cuidando la plata. Qué importancia, ¿no? En todo esto. Sí, vení, vení. ¿Me estás siguiendo para todos lados? Contame, ¿sos vecina? Soy vecina de acá, de Bernal. Sí. Sí, hace casi 46 años que vivo. Sí. Yo vine acá igual por un problema que tenemos sobre 50 vecinos, que estamos desde el jueves sin teléfono, por ende, sin internet. Hay mucha gente que trabaja en las casas, las clases virtuales. Nosotros no tenemos datos, no tenemos internet. Y los chicos del colegio, ¿cómo hacen? Estamos desde el jueves llamando a Telefónica, nos dicen, la cuadrilla está yendo para allá. No vienen, no aparecen. ¿Viste el móvil de TN acá en la fila y te viniste? Viste el móvil de TN y yo hice 7 cuadras para venir hasta acá. Porque el problema empieza desde Montevideo y Levalle. Remiserías, locutorios, casas, casas de gente mayor. No tenemos teléfono, no tenemos internet telefónica, no nos da una solución. Y pagamos nuestro servicio. No quería dejar de darle el espacio, gracias, ¿eh? Porque desde que empezamos la salida, la vi venir corriendo hasta acá, vio el móvil de TN y para eso estamos, para que ustedes puedan contarles cuál es el problema. Sin internet, un barrio acá a 7 cuadras, hace un mes que no tienen internet, ¿cómo van a ser para los chicos hacer las clases virtuales el día lunes? Una ferretería un poquitito más grande. A las gafas. Seguimos con las gafas, ¿cómo venimos con las gafas? ¿La venta? Más o menos, más o menos, tirándolo más. Más o menos, ¿cuáles son las gafas? A ver, contame. Acá tenemos estas verdes, sin pesito, después tiene otro precio, 2 por 150, después tenemos transparentes así, 2 por 100. A ver, sosténeme. Sí. Vamos a probar las transparentes. ¿Estas son para el coronavirus? Exactamente, exactamente. Coronavirus, para moladora, para cortar el cepes, pero para coronavirus viene especial, especial. ¿Y cuántos salen? Y estas salen 2 por 100. ¿2 por 100? 2 por 100. Nada. Ni un atado de cigarros. Mirá, escuchame una cosa. ¿La compra la gente? Sí, sí, la lleva, la lleva. Más por el COVID, la lleva, sí. Sí, sí. ¿Te vas moviendo? Porque veo que tu puesto es itinerante. ¿Te vas moviendo o te quedas fijo? Sí, bueno, no, me quedo acá un rato, después me voy a otro pasillo, me voy moviendo en la feria, sí, sí. ¿Solo trabajás acá en la feria o durante la semana qué haces? Municipal. Municipal. ¿Con la bandera argentina? Exactamente, siempre. Siempre. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hay de todo. Acá puedes encontrar de todo. Tupper. Acá tenemos tuppers. Tenemos, mirá, productos de limpieza. ¿Qué vende usted, señor? Bueno, todo lo que está acá. Todo lo que está acá. Productos de limpieza. No. Tenemos esponjitas. Sí. ¿De dónde sos? De espeleta. ¿De? De espeleta. De espeleta. ¿Y cuánto hace que trabajas en la feria? Y hace un montón. Estaba más allá arriba, pero nos bajaron acá y nos desorganizaron. Y acá sentimos como más repletos. ¿Los desorganizaron? Sí, porque todas las autoridades hoy en día no se ponen de acuerdo para mí. ¿Dónde estabas vos? Yo estaba allá en el puente. ¿Y ahora estás acá entre puesto y puesto? Sí, ahora estamos acá. Nos pusieron acá, todos nos trajeron acá. Y los demás no sé dónde están. Miren, miren cómo está este hombre. A ver, hablemos, abramos un poquito. Miren cómo está. O sea, pegadito entre puesto y puesto. Cuando él estaba en otro lugar. En el otro lugar también estabas tan acorralado, tan así. No, no, tanto no estábamos así. No, había un poco más espacio para mí. Para mí que los demás vendían allá, no sé, la demás gente de allá no sé dónde están. No, para mí que las autoridades, no, esto es injusto. Los demás no sé dónde están. ¿Tenés tu barbijo puesto? ¿Tenés alcohol en la mano o alcohol? A ver. Mira, esto quiero marcarlo porque los protocolos individuales, gracias señor, los protocolos individuales están todos. La gente no viene acá. Pero el problema acá es que no querían amontonamiento y nos juntaron a todos. Claro. O sea, hay hacinamiento total. Esto no era así. Había más espacio. Entre feriante y feriante había un montón de espacio. Cumplíamos con el protocolo, pero la realidad es que no quieren ver la pobreza que hay hoy en día. Porque les molesta que haya gente laburando en la avenida. Eso les molesta. Les molesta ver la pobreza que hay. ¿Crees que este amontonamiento, esto de estar limitados, acorralados, hace que haya más gente en el mismo lugar? ¿Y que puede ser contraproducente a la hora de habilitar o no a la feria? Claro, porque vos no ibas a ver tantos feriantes juntos, así todos pegados. No. Si vos venías hace un mes, no lo ibas a ver a esto. Esto es un desastre ahora. Nos acorralaron, nos encerraron. Una y otra vez, cuestionando los protocolos del municipio, que debe cuidarlos, que debe de alguna manera pensar en el bienestar para los feriantes. Bueno, todos los feriantes están cuestionando el protocolo del municipio de Quilmes. Dicen que están uno encima del otro, que no hay espacio entre puesto y puesto. Y lo vemos. Miren este lugar. Miren, este es un puesto. Esto es un puesto. Esto hasta acá es un puesto. Acá tenemos otro puesto. Y acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. Y podemos seguir, Paula, Santi. Esto es lo que están denunciando. No solo la gente que viene a comprar, sino los feriantes, los puesteros. Y hace el domingo pasado era más chico el lugar todavía. Había esto para pasar. Así, todos. No sé, ni las vacas viajaban tan apretadas. Es una vergüenza lo que están haciendo con la gente. Y la gente quiere trabajar nomás. Hay gente que está hace 10, 12, 13 años. Y gente que hoy no puede venir. Mucha gente que se fue para evitar problemas. ¿Cuántos años tenés? Yo, 26. ¿Qué vendés? Yo vendo ropa usada, nueva, lo que sea. ¿Cómo conseguís la ropa usada? Comprándola a otros feriantes. Y así vamos. Y eso es así. Yo te compro a vos. ¿Cuál es tu puesto? Yo estoy allá, allá atrás. Te viniste para acá. Sí, estaba viendo si encontraba alguno de los compañeros. Porque ahora estamos todos lados. Ah, estás buscando tus propios compañeros que estaban del otro lado. Esto es fundamental también porque el cliente que ya te tenía identificado en un lugar, hoy no te encuentra. Y ellos no encuentran a su vecino, a su compañero de al lado. Claro, claro. Sí, hoy se fue una de las compañeras que tenía un espacio bastante grande. Se fue, se retiró mal. Se la llevaron descompuesta porque se vio entre la situación rodeada de tanta gente y... Se fue mal, descompuesta. Se la tuvieron que llevar los hijos. ¿Estás con tu nena? No, no. No. Pensé que... Pero hay muchos chicos, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. ¿Es una feria familiar? Sí. Vienen muchos chicos a pasear. No, yo tengo dos hijos. Uno de tres y uno de seis. Pero no los traigo. No los traigo. No, no los traigo. Antes sí. Porque con esto de la pandemia no. Si yo se ve una pregunta. Bien, Pau. La gente que viene a la feria, ¿se quiere contagiar? No. ¿Cómo te vas a querer enfermar? La gente quiere laburar, quiere comer. Yo puedo vender algo en la semana, pero hay gente que vive de esto. Si no vende el domingo, no come en la semana. Gracias. La gente no se quiere contagiar. Quiere trabajar. Quiere laburar, me dicen. Y la verdad que es lo que estamos viendo.